Dios les bendiga hermanos, un feliz sábado ya comenzamos las primeras horas sagradas del Día Santo de Dios gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite estar en esta ocasión en su Santo Templo para poder estudiar su Palabra en esta noche vamos a hacer un estudio profundo sobre un tema que para mi es muy interesante y que como Adventistas debemos de conocer perfectamente bien y también debemos de predicarlo a las personas que no conocen de este tema así que vamos a orar para decirles de qué se trata este estudio y así para que Dios dirige el estudio de su Palabra, oremos Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre gracias Señor porque nos permite estar en esta hora esta primera hora sagrada de tu Día Santo gracias porque nos permite poder abrir tu Palabra poder predicarla con libertad hoy que hay tiempo bendice Señor este estudio, que tu Espíritu Santo lo guíe a la verdad pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Amén queremos hablar hermanos de cómo Satanás está preparando su camino para la manifestación y la revelación del Anticristo a través de los falsos milagros de la Virgen de Fátima quiero poner la base de este estudio yendo a Apocalipsis Apocalipsis 16 versículos 13 y 14 aquí nos habla la Palabra de Dios como Satanás engañará al mundo entero y lo hará a través del Espiritismo noten como dice Apocalipsis 16 versículos 13 y 14 dice la Palabra de Dios y vi salir de la boca del dragón de la boca de la bestia y del falso profeta esta es la trinidad satánica los enemigos de Elías el dragón representa los poderes políticos usados por Satanás para cumplir sus propósitos la bestia representa la última fase perseguidora del papado el falso profeta es otro nombre para la imagen de la bestia para referirse al protestantismo apóstata en su fase perseguidora y engañosa a través de falsos milagros lo que Apocalipsis 13 le llama hacer descender el juego del cielo una referencia a los falsos milagros tres enemigos del pueblo de Dios al final de la historia pero estos tres enemigos son dirigidos por el Espiritismo noten como dice el versículo 4 son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra a todo el mundo para reunirlo para la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso noten que estos tres integrantes de Babilonia son dirigidos por espíritus de demonio o sea que el Espiritismo va a ser el alma letal de Satanás para engañar al mundo entero usando estos tres sistemas el dragón la bestia y el falso profeta engaños satánicos de los últimos días que solamente los que conozcan las escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones van a poder resistir a estos engaños satánicos que engañarán si fuera posible a los escogidos noten como dijo Jesús acerca de los engaños mentirosos que Satanás hará al final de la historia a través del Espiritismo Mateo 24 versículo 24 porque se levantarán falsos cristos falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible a un a los escogidos o sea que el engaño capital va a ser tan potente y tan refinado que engañará si fuera posible a los escogidos si fuera posible no dice que los engañará el texto dice si fuera posible o sea que va a tratar de engañarlos pero no podrá lo que Jesús está haciendo referencia aquí es como el espiritismo y como los engaños satánicos van a ir en aumento no es extraño que la sierva del Señor Helena de Juay haya dicho que el poder satánico o el poder para engañar de Satanás es diez veces más que en los días de los apóstoles o sea que Satanás está doblando sus engaños para captivar al mundo entero y lo hará a través del espiritismo porque Apocalipsis dice que son espíritus de demonio o sea que estos señales estos prodigios son dirigidos por espíritus de demonio para captivar al mundo con el espiritismo usted me dirá hermano ¿qué es el espiritismo? me fui al diccionario de la Real Academia Española para que para ver qué dice sobre el espiritismo y noten qué es lo que dice creencia en que los espíritus de los muertos conservan un cuerpo material y pueden comunicarse con los seres vivos en ciertas circunstancias especialmente gracias a la acción de los mediums noten que interesante como el diccionario traduce o explica qué es el espiritismo creencia en que los espíritus de los muertos pueden comunicarse con los vivos a través de un medium en pocas palabras ahora es bien importante que como pueblo de Dios conozcamos bien lo referente al estado de los muertos porque Satanás se va a valer de estos engaños satánicos para captivar al mundo a través del espiritismo los engaños satánicos de los últimos días necesitamos conocer lo referente al estado de los muertos y como adventistas sabemos perfectamente bien que la doctrina de la inmortalidad del alma va a ser uno de los engaños satánicos que prepara el camino para el espiritismo y los engaños capitales de los últimos días la doctrina satánica de la inmortalidad del alma y es importante que conozcamos lo que la Biblia enseña referente al estado de los muertos ya que la Biblia enseña perfectamente que los muertos no pueden comunicarse con los vivos y están en un estado inconsciente en el polvo de la tierra durmiendo hasta la venida de Jesús para ser resucitados eso lo dice Juan capítulo 5 versículo 28 al 29 ningún muerto está en el cielo ni en el infierno duermen inconscientemente esperando el retorno de Jesús para hacer sus resucitados y recibir su paga ahora vamos a ver que la Biblia enseña sobre el estado de los muertos necesitamos conocer este punto porque Satanás se va a valer de este engaño y va a cautivar al mundo a través del espiritismo usando a espíritus de los muertos o a difuntos para personificarlos lo vamos a ver más adelante pero es importante que sepamos cuál es el estado de los muertos según la Biblia noten lo que dice Eclesiastes 9.5 porque los que viven saben que han de morir pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido por lo tanto hermanos si un muerto aparece a una persona no es el difunto porque la palabra Dios dice que los que viven saben que han de morir pero los muertos nada saben su memoria es puesta en el olvido es tan inconsciente entonces alguien me dirá entonces como usted me explica hermano de que yo he visto a mi papá que se murió yo he visto a mi mamá que se murió o a mi hijo que se murió y me ha ido a visitar a medianoche y yo he platicado con él o con ella vamos a ver de que no es la persona sino que Satanás engañando y personificando al difunto muerto porque la Biblia enseña de que los muertos nada saben Satanás se vale de esta mentira de que el alma es inmortal y que los muertos están conscientes después de muertos pero la Biblia dice lo contrario noten lo que dice Isaías 38 versículo 18 al 19 dice porque el Seol no te exaltará la palabra Seol en hebreo es sepulcro o lugar de los muertos en otras palabras porque el sepulcro no te exaltará ni te alabará la muerte ni los que descienden al sepulcro esto se llama en teología paralelismo se usa una palabra sinónima y después se dice otra palabra parecida para referirse a lo mismo y dice ni los que descienden al sepulcro esperarán sobre tu verdad el que vive el que vive este te dará alabanza como yo hoy dice Isaías noten el padre hará notoria tu verdad a los hijos pero no los muertos noten lo que dice Job capítulo 7 versículo 9 al 10 como la nube que se desvanece y se va así es el que desciende al seol que ya vimos de que es lugar de los muertos o sepulcro no subirá no volverá más a su casa ni su lugar le conocerá más entonces quien es el que visitó a su pariente vivo será que fue el difunto será que fue la persona que se murió el que salió de la tumba y fue a visitar a la persona que está viva inclusive hay quienes han dicho y asegurado que su abuela que murió se le olvidó decir donde había dejado la caja fuerte con el tesoro y que cuando murió salió del sepulcro visitó a los familiares y les dijo donde estaba la caja fuerte con las joyas y el dinero pero es interesante que la Biblia dice lo contrario como la nube se desvanece y se va así el que desciende al Seol no subirá ni volverá más a su casa ni su lugar le conocerá más entonces quien es entonces el que visitó a un ser querido vivo no fue el difunto no fue la persona muerta vamos a ver más adelante que es Satanás valiéndose y haciendo uso del espiritismo Satanás tiene la potestad de personificar a un ser querido aún sus gestos habla acciones y cada detalle para poder engañar a las personas vivas Satanás tiene esa potestad de falsificar cualquier persona viva para así engañar a las personas que no conocen las escrituras vamos a ver a la luz de la Biblia de que Satanás tiene potestad de personificar a un ser querido que haya muerto y hacer que la persona crea de que es el difunto que está consciente después de la muerte tratando de darle un mensaje a los vivos vamos a ver de que Satanás se vale de este engaño para seguir engañando a los ignorantes de las escrituras especialmente del estado los que desconocen el estado de los muertos Dios prohíbe el espiritismo en la Biblia se condena esta práctica de que las personas quieran tener contacto con el estado de los muertos o con los muertos porque Dios en su sabiduría escribió a través de los profetas de que no es el muerto con el que se va a mantener en contacto la persona viva sino que es el mismo demonio y Dios en su palabra condenó rotundamente esta práctica porque Dios sabe que no es el difunto que está estableciendo contacto con el vivo sino que es Satanás personificando al ser querido y Dios en su palabra condenó esta práctica a un era digna de muerte noten como dice dectronomio 18 versículo 10 al 12 dectronomio capítulo 18 versículo 10 al 12 dice no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien ni quien practique adivinación ni agorero ni sortilegio ni hechicero ni encantador ni adivino y quiero hacer un paréntesis aquí noten que aquí dice la palabra Dios ni sortílego esa palabra significa hacer trampa con los dedos o hacer suerte he notado que algunas iglesias inclusive adventistas usan esta clase de práctica de hacer rifas para ingresar fondos a la iglesia esto es satánico es sortilegio hacer suerte tirar suerte en la iglesia no tienen que hacerse esta práctica para introducir dinero a la iglesia esto es espiritismo rifar hay iglesias que rifan bueno vamos a rifar un ventilador vamos a rifar una cocina vamos a rifar un reloj y para que porque queremos recoger fondos para la iglesia esto es diabólico satánico es espiritismo camuflajeado porque Dios ha estipulado en su palabra cual es la forma para que puedan ingresar dinero a la tesorería de la iglesia y así mantenerse la obra en esta tierra y es a través de los diezmos y ofrenda no es a través de las rifas no es a través de las excursiones o comilonas como las que se hacen hoy actualmente en las iglesias ignorantes de las escrituras eso lo condena la biblia y el espíritu de profecía esos métodos cojos de ingresar dinero a la tesorería de la iglesia para sostener la obra de Dios esos son métodos tuertos y cojos que llevan la maldición de Dios dice el espíritu de profecía en el libro consejos sobre mayordomía cristiana aquí dice ni agorero ni sortílego hacer trampa con los dedos tirar la suerte ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios te ha echado a estas naciones delante de ti y noten como termina como termina ni quien consulte a los muertos porque esto es abominación para Jehová abominación es algo que Dios le repugna algo que Dios lo detesta y no lo tolera y que va en contra de su carácter y su justicia es abominación consultar a los muertos porque los muertos que nada saben quien le va a contestar o quien o con el que va a tener comunicación y contacto no será con el muerto sino con el demonio noten como dice Levítico 19.31 dice no os maravilléis no dice no os volváis a los encantadores ni los adivinos no los consultéis contaminándonos con ellos yo Jehová vuestro Dios en otras palabras yo Jehová vuestro Dios lo digo este pecado era digno de muerte eran apedreados noten como dice Levítico 26 y la persona que atendiera a encantadores y adivinos para prostituirse tras ellos yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo no es extraño que Babilonia del Apocalipsis está contaminada de hechicería y brujería espiritismo consultar a los muertos y Satanás al final de la historia usará esta clase de manifestaciones satánicas para cautivar al mundo a los reyes de la tierra a las muchedumbres con el único objetivo de prepararlos para la gran batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso que es el Armagedón ahora aquí viene lo interesante será que Satanás puede falsificar o imitar a un muerto tanto en gestos acciones palabras aún hasta la voz hablar como cuando una persona está viva como cuando la persona difunta estaba viva el diablo puede personificar cada detalle de un muerto y puede aparecérsele como queriendo decir que viene del cielo trayendo un mensaje ¿a dónde dice eso? 2 Corintios capítulo 11 versículo 14 y 15 y no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras aquí dice la palabra de Dios que Satanás se puede disfrazar como un ángel de luz Satanás se puede disfrazar de cualquier persona se puede hacer un clon de cualquier persona y aparecerse en cualquier lugar para llamar la atención de las mochedumbres y que las mochedumbres se queden cautivas creyendo que es la persona que murió tremendo hermanos aquí dice que Satanás puede personificar a cualquier difunto muerto aquí dice hasta un ángel de luz se puede disfrazar Satanás es el genio de los falsificadores puede disfrazarse de cualquier persona y puede aparentar que trae un mensaje del cielo o del infierno hay personas hace poco estaba viendo yo la página del Papa Francisco me llamó la atención que la página oficial del Papa Francisco en Facebook decía que un sacerdote había sido condenado y se había ido para el infierno condenado y que de tanto orale a María María intercedió y María lo trajo de nuevo para para el cielo y la gente cree eso puro espiritismo y como esto está creciendo cada vez más en el mundo y vamos a ver como Satanás está propagando estas enseñanzas satánicas del espiritismo por todos los medios ahora vamos a ver una historia que Satanás personificó a un profeta de Dios un profeta que había muerto para engañar a Saúl este es el caso de la pitonisa de Endor se acuerdan que vimos de que el diccionario aún de la Real Academia Española dice que espiritismo es tratar de establecer comunicación con un muerto a través de un medio un medio es a través de una pitonisa un curandero un santero o un brujo aquí vemos un caso que Saúl fue el rey Saúl que supuestamente conocía la ley de Dios que prohibía eso fue a consultar a una bruja a la pitonisa de Endor aún a sabiendas que eso era pecado digno de muerte el rey Saúl se rebeló contra Dios porque Dios se había alejado de él porque Saúl se había extraviado en desobediencia a los mandatos de Dios y Saúl en su desesperación esto hace el impío el impío cuando no encuentra respuestas en Dios porque su vida le ha traído esas consecuencias el impío busca a los brujos a los encantadores y a los adivinos noten como dice 1 Samuel 28 versículo 7 el 16 aquí Satanás personificando al profeta Samuel entonces Saúl dijo a sus criados buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación aquí está el medio para que yo vaya ella por medio de ella pregunte y sus criados le respondieron y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación ¿condena Dios esto en su palabra? sí ¿y cuál era la pena de muerte? apedreado ser cortado del pueblo y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere noten que dice me hagas subir aquí vemos que este era un espíritu satánico y la mujer le dijo es aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho la mujer no lo conoció porque iba disfrazado Saúl pero era Saúl como ha cortado la tierra a los evocadores y a los adivinos ¿por qué puedes poner tropiezo a mi vida para hacerme morir? entonces Saúl le juró por Jehová diciendo vive Jehová noten que blasfemia y saben que la gente impilla para que le crean usa el nombre de Dios los santeros los brujos los chesiceros los curanderos pregúntele usted ¿y ese poder quién se lo ha dado? ellos dicen ¿me lo ha dado qué? Dios ellos nunca le van a decir que es Satanás ellos dicen que es por el poder de Dios los brujos y tienen un gran tecolote ahí debajo de la mesa tienen al santo Pepe Atoche tienen al San Simón y a San Benito son santos de los brujos y a la Santa Muerte y usted le pregunta ¿y eso es de Dios o del diablo? eso es de Dios estos son dones de Dios que nos ha dado para curar el diablo nunca le va a decir yo soy diablo el diablo se disfraza como ángel de luz vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto y la mujer entonces dijo ¿a quién te haré venir? y él respondió hazme venir a Samuel Samuel ya había muerto y viendo la mujer a Samuel clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo ¿por qué me has engañado? pues tú eres Saúl el rey le dijo no temas ¿qué has visto? y la mujer respondió a Saúl he visto dioses que suben de la tierra noten eran demonios que estaban personificando a Samuel el profeta no era Samuel era el demonio y dice ¿cuál es su forma? ella respondió un hombre anciano viene cubierto de un manto Saúl entonces entendió que era ¿qué? Samuel pero no era Samuel era Satanás que se había personificado y se había disfrazado ¿de quién? de Samuel y humillado el rostro en tierra hizo gran reverencia y Samuel dijo a Saúl aquí no es Samuel que está hablando porque vimos de que los muertos nada saben peor Dios iba a estar haciendo una comunicación con el rey Saúl a través del espiritismo esto es contrario a la palabra de Dios y Samuel dijo a Saúl ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? noten que era de la tierra era un demonio del abismo y Saúl respondió estoy muy angustiado pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí noten que aquí él mismo está admitiendo Dios se ha apartado entonces no era Dios que estaba usando a Samuel aparentemente sino que era ¿qué? el diablo y dice ¿por qué Dios se ha apartado de mí? y no me responde más ni por medio de profetas ni sueños y por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer entonces Samuel dijo ¿y por qué me preguntás a mí? Jehová se ha apartado de ti y de tus enemigos Saúl estableciendo una comunicación con Satanás a través de un medio esto es espiritismo Satanás puede personificar a los muertos si a usted se le aparece su mamá que ya murió su papá un amigo o un pariente cercano que ya murió se le aparece en la noche téngalo por seguro que no es su pariente es Satanás platicando con usted y se le ha aparecido en ese mismo momento porque su ser querido está durmiendo está en el sepulcro inconsciente no sabe nada ahora aquí viene lo interesante puse esta plataforma para que hablemos del espiritismo moderno cuál es el espiritismo moderno que vemos hoy en día y que Satanás está propagándolo por todos los medios voy a darles alguna lista de espiritismo moderno cómo Satanás está engañando al mundo entero y el mundo está siendo cautivado por el poder de los demonios forma de espiritismo moderno apariciones de amarilla de la supuesta amarilla en diferentes partes del mundo ustedes van a ver cómo supuestas apariciones de amarilla están apareciendo en diferentes partes del mundo y la gente está haciéndole altares las apariciones de ovnis o extraterrestres que la gente asegura que está viendo extraterrestres pero saben que solamente son demonios y la gente dice que son ovnis extraterrestres pero son demonios no existen los extraterrestres en ese sentido que son unos animalitos verdes con grandes tentáculos que andan en platillos voladores como tales no existen esos son demonios que se hacen pasar por extraterrestres extraterrestres y que diríamos acerca de los fantasmas las apariciones de fantasmas de energías paranormales gente que ha jurado ver fantasmas en supermercados en cementerios imágenes de amarilla llorando sangre ustedes han visto hermanos como imágenes de amarilla en altares de la iglesia católica llorando sangre de los ojos y miles de personas pidiendo milagros a las imágenes llorando sangre y asegurando que tienen vida hostia de la iglesia católica que han se han convertido en sangre y miren que absurdo es lo que la iglesia católica enseña la iglesia católica enseña de que el sacerdote tiene poder para convertir el pan literal en carne literal eso le llaman ellos la transsustanciación pero si usted ve que una hostia después de que se derrota la consagrado usted la examina sigue siendo hostia no es carne pero el católico ignorante de las escrituras cree en su mente que esa es carne literal de Cristo pero es interesante de que en otras partes del mundo han surgido hostias que se han convertido en sangre ahí no se la comen miren que interesante ahí no se la comen porque el católico dice que la carne y sangre de Cristo es literal en el en la eucaristía pero ya han habido lugares donde se han aparecido hostias o ellos le llaman la eucaristía el cuerpo Cristo donde se ha convertido en sangre pero porque no se la comen ahí ellos mismos se contradicen en su engaño imágenes llorando sangre de la Virgen María en todas partes del mundo es diabólico miren hermano ustedes pueden buscar hermano imágenes porque les han tomado fotos estas imágenes y las han subido en internet ustedes busquen imágenes de la Virgen María llorando sangre eso da miedo hermano ya me imagino ver una imagen de la Virgen María llorando sangre y ver la medianoche eso pareciera un exorcismo una película de terror eso es satánico y los católicos creen que eso viene de Dios pero eso es satanismo es satanás haciendo que una imagen pueda hacer que llore sangre ustedes creen que satanás no puede hacer eso hermano vamonos a Apocalipsis capítulo 9 versículo 20 si usted cree que el hermano Rafael está mintiendo lea lo que dice la palabra de Dios Apocalipsis 9 20 noten lo que dice el profeta de Paxmos Apocalipsis 19 20 y los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún se arrepintieron de la obra de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios noten a los quienes a los demonios y a las imágenes de oro plata y bronce quien está detrás de una imagen de esas es el demonio si usted cree de que una imagen llora sangre téngalo por seguro que es el demonio engañándolo a través de una imagen y dice y las imágenes de oro plata y bronce piedra y madera son los elementos con los que el catolicismo romano construye sus imágenes las cuales no pueden ver ni oír ni andar y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías noten que que siempre esta idolatría está mezclada con hechicerías en el griego la palabra hechicería es farmacia o farmacia es hacer pócimas y encantamientos o medicación en el griego ni de sus fornicaciones ni de sus robos pero quien está detrás de las imágenes son los demonios tremendo hermanos apariciones de difuntos y que diríamos hermanos de las apariciones de la famosa virgen de Guadalupe en México al indio Juan Diego también tenemos otras formas de espiritismo en las iglesias protestantes el falso don de lenguas o la zarigonza donde se les traba la lengua y balbucean se tiran al suelo y vomitan y les sale espuma de la boca y cae en un trance y la gente dice ese es el don de lenguas y la manifestación del Espíritu Santo el falso don de lengua que es otro nombre para el espiritismo moderno en el cual está tomando gran auge en el movimiento carismático y en el protestantismo porque hoy también los carismáticos también hablan en lenguas aquí en mi ciudad hay retiros de católicos cuando yo paso en la calle ellos están hablando en lenguas igual como los protestantes dicen hablar en lenguas pero son trabalenguas palabras sin sentidos palabras letras que ni tan siquiera son al unirlas no tienen una no son palabras son son como ruidos sin sentidos el falso don de lenguas y que diríamos acerca de la música otra arma letal del diablo y con el cual se está incrustando el espiritismo la música va a ser uno de los engaños satánicos de los últimos días y que diríamos acerca de las películas de Hollywood saturadas de espiritismo donde propagan la teoría del alma inmortal y que diríamos ahora acerca de las apariciones de la virgen de fátima en portugal vamos a estos últimos minutos para hablar acerca de los engaños que está usando satanás a través de la virgen de fátima que es la virgen de fátima hace 100 años hermanos a 3 niños pastores se les apareció la virgen de fátima en portugal fueron 3 niños ellos decían que la vieron y que ella o sea la virgen de fátima les había confiado 3 secretos en forma de profecía durante 6 visiones esto se le conoce como los 3 secretos de la virgen de fátima en portugal muy famosa entre la iglesia católica los apariciones de la virgen de fátima a los 3 pastores en portugal en fátima por eso le pusieron fátima porque su nombre le procede fátima en portugal muy interesante eso y me metí a la página del vaticano y busqué información que cree la iglesia católica sobre la virgen de fátima y los 3 secretos de la virgen de fátima hacia estos 3 pastores niños es interesante que dice que estos 3 niños eran sus nombres eran jacinta francisco marto quienes murieron quienes murieron a los 10 años de edad a causa de una epidemia de gripe la tercera niña se llamaba que es la que murió de por último la tercera niña se llamaba Lucía dos santos se hizo monja y murió en el 2005 y está en proceso de beatificación y a partir del 13 de mayo de 1917 los 3 niños afirmaron haber sido visitados por la virgen maría o sea la virgen de fátima 6 veces entre mayo y octubre de 1917 los dos primeros secretos fueron revelados en agosto de 1941 por falta de tiempo no puedo explicarles que contenían esos 3 secretos que la virgen de fátima le dio a estos 3 niños en portugal muy interesante hermano vamos a hacer en otro estudio como satanás a través de esas apariciones de la virgen de fátima está engañando al mundo y es una es para contrarrestar los mensajes de los 3 ángeles de apocalipsis 14 y me resultó algo muy interesante hermano como yo siempre soy curioso la iglesia católica no acepta cualquier aparición de la virgen maría como original la iglesia católica le hace una investigación y pasa por un proceso esa aparición para que la iglesia católica la decrete como oficial y que si en verdaderamente es una aparición del santo o de la virgen maría no es cualquier aparición tiene que ser que cumpla algunos requisitos es interesante hermano que estoy investigando alguna información noten lo que voy a decir hermano esto está tremendo hermanos satanás no es estúpido no es bobo como nosotros él es astuto y está preparando las bases del nuevo orden mundial que ya está por implantarse muy cerca lo está haciendo a través del espiritismo especialmente a través de las apariciones de la virgen de fátima en portugal me puse a investigar hermanos información porque fátima porque satanás eligió a fátima para aparecer en portugal en un tiempo donde juan pablo segundo estaba gobernando como sumo pontífice es interesante hermano que me la sorpresa que me lleve pongan atención satanás lo que está buscando y eso siempre lo hemos dicho está tratando de unificar al mundo porque lo que quiere es establecer un nuevo orden mundial unificar religiones atraer al islam a los chintoístas a los mazones iluminatis todas esas religiones orientales el islam poder hacer una confraternidad con el catolicismo romano porque el ecumenismo de eso se basa y saben algo muy importante hermanos el catolicismo romano el papado ha tenido más reuniones con religiones orientales que con protestantes muy interesante porque el papa francisco más que todos los papas pero en este caso el papa francisco porque le apuestan a las religiones orientales como a los musulmanes a los chintoístas a los países de Arabia Saudita a todas esas religiones hindúes mega religiones ¿por qué? es muy interesante lo que me llevé la sorpresa que me llevé hermano pongan atención Satanás no es bobo estoy investigando algunas fuentes originales yo cuando busco en internet hermano no me voy a lo loco siempre busco que sea un sitio de peso oficial que tenga información buena que no me vaya no me vaya a cualquier locura que publican en internet cualquier disparate no me gusta irme a lo bueno porque hay que saber buscar en internet me fui a una página muy buena que está en inglés la página y saben que la sorpresa que me llevé y esto es muy importante busqué información acerca de quién era Mahoma información de Mahoma Mahoma es el profeta de los musulmanes Allah es el dios de los musulmanes y el corán es la biblia podemos decir así de los musulmanes y saben algo muy interesante hermano la sorpresa que me llevé al buscar información de Mahoma Mahoma tenía una hija llamada Fátima mire que interesante Fátima era una hija de Mahoma y lo interesante es que al investigar esta información cuando la Virgen de Fátima se apareció a estos tres pastores en Portugal los primeros que fueron influenciados para visitar al lugar donde la Virgen de Fátima había sido aparecida y tener más referencia por la y ser más devotos por la Virgen de Fátima llegaron a ser los musulmanes porque los musulmanes creen de que esa es la hija de Mahoma Fátima noten que interesante tantas Virgenes que hay en el mundo la Virgen de los pobres la Virgen de los remedios María Auxiliadora la Virgen de Guadalupe pero Satanás elige a la Virgen de Fátima para que se aparezca en una zona para amarrar a los musulmanes con el Vaticano y saben que interesante la sorpresa que me lleve los musulmanes al ver una imagen de la Virgen de Fátima le rinden honor y homenaje porque los musulmanes creen de que esa es la hija de Mahoma es interesante hermano que con esta aparición de la Virgen de Fátima en Portugal Satanás unió a los musulmanes con el papado y es interesante hermano que esto está registrado en la historia Mahoma es el profeta más importante que se conoce en el Islán para el Islán Allah es su Dios único y máximo en tanto Mahoma es su profeta y Mahoma tenía una hija llamada Fátima y fueron los musulmanes los primeros en adorar a Fátima y en su templo en Portugal aquí vemos como Satanás está poniendo nuevamente las bases del nuevo orden mundial y saben que interesante hermano los musulmanes y los árabes tienen un papel en la profecía y son representados por el rey del sur actualmente son las que van a ayudar al Vaticano a establecer el nuevo orden mundial los musulmanes son una de las religiones más grandes del mundo Fátima une ahora a los musulmanes con el Vaticano y con los protestantes ¿en qué sentido con los protestantes? los protestantes no creen en los milagros de Fátima pero si los protestantes creen en la santidad del domingo con la santidad del domingo el Vaticano amarra los protestantes y con Fátima amarra a los musulmanes es inteligente impactante como el diablo trabaja el mal Satanás usa su inteligencia y su astucia para hacer el mal mire que astuto ahora tiene el Vaticano amarrado a Arabia Saudita a los musulmanes a los chintuistas a los hinduis y tiene abrazado a los protestantes con el domingo tremendo hermanos Satanás a través de la Virgen de Fátima falsificando los tres mensajes angélicos saben lo interesante de esto también hermanos pongan atención la Virgen de Fátima solamente entregó tres mensajes a los pastorcitos en Portugal tres mensajes pero por qué estos tres mensajes encriptados en un mensaje profético que son tres por qué no fueron cuatro y cinco saben por qué hermanos porque el diablo a través de los mensajes de Fátima quiere contrastar los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14 los tres mensajes de Fátima son un ataque y una falsificación a los tres mensajes de los tres ángeles encontrados en Apocalipsis 14 el diablo sabe de que los tres mensajes de Apocalipsis 14 desenmascaran a Babilonia y al Espiritismo los que acepten estos tres mensajes de Apocalipsis 14 van a desenmascarar al Espiritismo y a Babilonia por eso es que Satanás quiere upacar estos tres mensajes falsificándolos a través de los falsos milagros de la Virgen de Fátima las apariciones falsas de la Virgen de Fátima en Portugal y estas manifestaciones irán irán en aumento cada día más hasta que Satanás se aparezca y falsifique aún al mismo Cristo las apariciones de la Virgen de Fátima son los uno de los engaños satánicos digo esto porque Satanás irá redoblando sus ataques pero la Virgen de Fátima es una manifestación del Espiritismo que está preparando el camino para la manifestación del Anticristo y establecer el nuevo orden mundial detrás de la Virgen de Fátima no es Jesús ni el Espíritu Santo que está sino que es Satanás detrás de esas imágenes que lloran sangre y que supuestamente hacen milagros es Satanás que está detrás de eso la Biblia dice los muertos nada saben Satanás puede personificar aún hasta el mismo Cristo puede falsificarlo no digamos la imagen de una Virgen supuesta Virgen María que no es la Virgen María sino que es Semiramis ocultada en una fachada de la supuesta Virgen María pero es nada menos que la reina babilónica Semiramis que se le cambió nombre con la introducción del paganismo en el siglo segundo al cuarto de la era cristiana Satanás falsificando los tres mensajes angélicos a través de los mensajes de la Virgen de Fátima Satanás se está preparando para su último engaño capital hacerse parecer como Cristo en la arena geopolítica del mundo y esto cautivará el mundo pero para eso hará primero que se aparezcan espíritus de difunto espíritus de virgenes espíritus de santo hostia llorando sangre para que la gente crea que eso es poder divino Satanás se va a hablar de eso de las apariciones de los difuntos y de los muertos de familiares que hayan muerto para supuestamente traer mensajes del cielo a los vivos me llamó la atención de una cita que está en el libro Maranata página 172 párrafo 3 noten esta poderosa cita hermano los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo atacan no solamente a los hombres sino también a Satanás y a sus ángeles los que se oponen o sea que nosotros han emprendido la lucha contra principados potestades y malicias espirituales en los aires quienes los que la atacamos Satanás este mensaje hermano lo odia no quiere que los demos cuenta de sus artimañas y que estas verdades salgan a la luz el diablo odia a los mensajeros que predican estos mensajes Satanás no cederá una pulgada del terreno mientras no sea rechazado por el poder de los mensajeros celestiales el pueblo de Dios debe hacerle frente como lo hizo nuestro salvador con las palabras escrito está Satanás puede hoy citar las escrituras como en tiempos de Cristo y volverá a pervertir las enseñanzas de ellas para sostener sus engaños los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos los testimonios de las escrituras hay de aquellos hermanos ignorantes de estos temas van a ser los primeros engañados con el poder potente del espiritismo y de los engaños satánicos muchos tendrán que verselas con espíritus de demonio que personificarán a parientes y amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía mi papá mi mamá van a decir las personas este es mi hijo tanto que quería verlo a mi hijo que se murió el diablo apelará a sus sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos debemos estar listos para resistirle con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y de que los que perecen como tales son espíritus de demonios y noten que interesante la siguiente cita Maranata Paina 173 agentes satánicos en forma humana participarán en este último gran conflicto para oponerse a la edificación del reino de Dios y ángeles celestiales con apariencia humana estarán en el campo de acción los dos bandos opuestos seguirán existiendo hasta el fin del gran conflicto del capítulo de la historia de este mundo hermanos se están poniendo las bases para la manifestación del anticristo porque según la palabra de Dios dice que antes de que Cristo venga se va a manifestar el inico esa palabra manifestación es del griego revelarse apocalipsis revelarse se manifestará y saben cómo se manifestará todo esto todo esto solamente es la base del del gran engaño capital cuál es el gran engaño capital que coronará el engaño capital de Satanás y que esto es una preparación milagros de Virgen de Fátima hostia santos y Virgen de Llorando Sangre es una preparación para el terreno para el camino de la venida del anticristo Satanás personificará al mismo Cristo note como dijo Jesús Mateo 24 24 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y Jesucristo dijo si alguien nos dice está en el desierto no vayáis está en la azotea no vayáis porque Jesús no vendrá de esa manera cuál es la evidencia de que ese que se va a aparecer como Cristo no es Cristo sino que es Satanás porque Cristo no va a venir de una forma secreta una parte allá y otra parte acá Jesús va a venir como el relámpago que sale del oriente y se pone en el occidente así será la venida del hijo del hombre pero el anticristo vendrá que apareciéndose en diferentes lugares diciendo que traen un mensaje del cielo difuntos diciendo que traen un mensaje del cielo que Dios les ha mandado a decirle a los vivos que está airado porque la gente está quebrantando su día del Señor que es el domingo aparecerán falsos cristos y falsos profetas y han grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos hermanos será potente el engaño porque Apocalipsis 13 dice que el engaño va a ser tan potente que Satanás hará aún hasta descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y la gente va a quedar impactada atónita como lo fue cuando los discípulos predicaron en el día del Pantecostés o sea que en Apocalipsis 13 estamos viendo una falsificación de la lluvia tardía Satanás usará falsos milagros y la gente creerá que esos son el poder del Espíritu Santo pero no es nada menos que el poder de los demonios obrando a través del Espiritismo Satanás hará llover fuego del cielo una referencia a los falsos milagros una falsificación de la lluvia tardía o sea hacer llover fuego del cielo significa falsificar la obra del Espíritu Santo como los discípulos hicieron milagros cuando la iglesia naciente nació con poder en el día del Pantecostés hermanos solamente aquellos que puedan estar aferrados a la palabra de Dios puedan resistir a los engaños satánicos ningún milagro ninguna visión ningún prodigio puede sustituir un así dice Jehová porque Satanás también puede hacer milagros y lo falsifica noten lo que dice Isaías 8.20 a la ley y al testimonio si no hablar y conforme a esto es porque no le saqué amanecido ningún milagro ningún sueño ninguna visión ninguna opinión personal ningún preconcepto puede estar por encima aún así dice Jehová la palabra de Dios está por encima de cualquier milagro y aparición de la supuesta Virgen de Fátima hermanos Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios vamos a orar gracias Señor por tu palabra porque es una guía segura en este mundo de tinieblas y engaños nos hemos dado cuenta que Satanás cautivará el mundo y lo está haciendo desde ya y lo ha hecho a través del espiritismo y los falsos milagros de la Virgen de Fátima y de las apariciones marianas y de diferentes milagros apariciones falsas de extraterrestres y de difuntos y fantasmas sabemos de que es Satanás engañando al mundo entero pero lo que conocemos las escrituras vamos a desenmascarar estos engaños y vamos a decir quien es el que está detrás de esos engaños con un escrito está gracias Señor por tu palabra porque es una guía segura en este mundo de engaños y de tinieblas gracias porque tu palabra es clara y diáfana para desenmascarar al diablo y sus engaños gracias porque estuviste con nosotros en este estudio te lo agradecemos en el nombre de Jesús amén Dios me lo bendiga hermanos gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.